Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 que llega el día de hoy gracias a ustedes Gracias a todo el apoyo que dejaron en el video anterior Hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse Y ya lo saben... Oye, ¿moco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le ponen las nalgas a la cámara? Maleducado este Se la rayaría si se pudiera Bueno, ya lo saben que entre más likes consigue este video Más pronto saldrá el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse Si consiguen muchos likes, pues mañana mismo Tendrán otro video nuevo de Dragon Ball Xenoverse No se dejen engañar por los que dicen Que a mí me dan un millón de dólares Por cada like que ustedes dejan en el video ¡No! Eso es una vil mentira No me dan ni un solo centavo por cada like que ustedes dejan Los likes son solamente Para demostrar que de verdad quieres que mañana Salga un nuevo video de Dragon Ball Así que no te olvides en dejar tu like Que es totalmente gratis ¿Akari? Esa no era la expresión de like ¿Cuál es la expresión de like? Hay una que es de pulgares arriba Pero entre tantas y tantas Cosas que me han dado Vean, tengo aquí un montón de técnicas Ataque ardiente No sé No sé para qué me sirven Pero bueno Tengo un montón Estoy aquí con el inútil de Sarbón Porque pensé que él tenía algo importante que decirme Pero al parecer no Tampoco los inútiles de las fuerzas especiales Giniu Ahorita para mí todos ellos son inútiles Porque como yo ya soy el subcomandante Porque el comandante es Freezer Y yo soy el segundo al mando Así que soy el subcomandante Freezer Primito Primito chaparrito ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres que te parte otra vez el hocico? Vean Ya le apareció el signo de interrogación Y eso significa que hoy tenemos que pelear otra vez contra él Y a ver si conseguimos el Golden Freezer de una vez por todas Llegas a tiempo Quiero que te unas a mi entrenamiento de hoy Así me gusta pelea como si quisieras matarme Como si quisieras matarme No aceptaré menos Siempre me dice eso Siempre me dice que lo ataque como si lo quisiera matar No sé si no se da cuenta Pero yo siempre que lo ataco Lo quiero matar Pero al parecer Es como un gato Tiene siete vidas O es inmortal No sé Pero yo siempre que peleo con él Peleo con esa intención La intención de matarlo Oh Es la tercera vez que peleamos con él Ya ni siquiera me acordaba Pensé que era la segunda vez que peleaba contra él Pero al parecer no Uy Uy Ay Freezer No empieces con tus tonterías de estarte desapareciendo Que a mí no me gusta eso No me gusta que te me estés desapareciendo Uy Bueno Mientras más se desaparezca Más que desperdicia Ay no entiendo por qué me desaparecí Si no había necesidad Pero bueno Lo mandamos a volar Le mando Un ataque definitivo Y se muere Si se lo atino Se murió No Pues no puede ser tan fácil Fue más fácil que la vez anterior Por favor Freezer ¿Qué te está pasando? Pero ¿Qué te sucede? Y de hecho no he subido de nivel Desde la última vez Bueno De hecho sí he subido como un nivel Pero no he asignado mis atributos Así que ve Tengo 34 atributos 34 puntos de habilidad sin asignar Alguien me preguntó en el episodio anterior No De hecho Me preguntó Puso un tweet En donde puso esa imagen De que tenía 28 puntos de habilidad Algo así Y me dijo Epsilon ¿Qué piensas hacer con tantos puntos de habilidad que tienes Ahí acumulados? Y la respuesta es fácil No sé No tengo la menor idea Por eso no los he asignado Porque no sé todavía En donde los voy a poner Tengo que enfrentarme con alguien Lo suficientemente poderoso Como para más o menos yo Darme cuenta En donde tengo que poner Esos atributos Esa fue una buena pelea Soy más fuerte que nunca Gracias a ti Ja ja Que bueno que te sirvió la paliza primo Que bueno Por fin Este es el único Que me agradece Por partirle Los hicos Se dan cuenta Normalmente Si le partes la cara a alguien No te lo agradece Pero Freezer Es buena onda No sé por qué A la gente le cae mal No sé por qué A Goku Y a todos los demás Les cae mal Freezer Si es buena onda Mi primo ¿Verdad que sí? A Pull Mira A Pull se los va a decir Cuando nos conocimos Me alegré de que finalmente Tener un verdadero amigo Pero ahora te has convertido En mucho más ¡Ay! No empieces de barbero ¿Eh? No empieces a chuparme las botas Porque yo no acepto a los barberos Ah por cierto Me dijeron en el video anterior Que les había gustado mucho El color que le puse a A mi ropa ahorita Y créanme que a mí también me gustó ¿Eh? Ya me gustó mucho el color que tengo ahorita En la ropa Ahorita con esta ropa me siento cómodo Nada más es cosa de conseguir una mejor Y ya con eso Ahora hay que ir a buscar ¿Qué más tenemos que hacer? Por aquí hay una tipa Ahorita que me acuerdo Por aquí hay una tipa Que siempre que me arrimo Me persigue y me dice de cosas Me acosa Miren Es ella ¡Oh! Tienes un aspecto único ¿Verdad? Me gustan los hombres Que dejan libre su individualidad ¡Órale! Gracias No sé No sé qué le pasa a esa chica Pero yo siento como que está enamorada de mí Pero claro Eso es obvio ¿Quién podría resistirse a tremendo mangazo? Soy único Esa chica Siempre que paso por aquí Se me arrima Y me halaga Y me hace cumplidos Y me dice un montón de cosas bonitas No sé por qué Carajos Aquí está Mr. Satán Míralo ¡Oh! Aquí todos se ven muy fuertes Pero son héroes de segunda Comparados conmigo Un auténtico héroe No es simplemente fuerte Debe estar listo para ayudar A quien lo necesita Sin siquiera pensarlo Solo bañándote en el aplauso Y la adulación de los que te rodean Conoces la auténtica fuerza ¿Ah sí? ¿Ah sí? Y si lo aplaudo A ver Voy a aplaudirle A ver qué me enseña Aplauso Aplauso Ahí está Ya puedes usar Mr. Satán O sea ya puedo utilizar La pose de él Con la que levanta los dedos Que de por sí Esa pose la tenía gratis En el Senover 1 ¿No? Se supone Mira aquí hay otro mono Que me da cosas Pero pues esas Son poses Y ya tengo un montón No necesito más Vamos a buscar otra cosa Que hacer por aquí ¿Qué onda gordis? ¿Te crees supermano? ¿Qué pasó? Tengo mis dudas De si este mono Está volando por Por su propio ki O vuela Porque está Demasiado inflado Como Kirby ¿No? A lo mejor estoy utilizando La técnica de Kirby Para volar Una técnica ancestral En vista de que El primo Freezer Necesita descansar un poquito Porque Después de la paliza Que le metí Le va a costar Un poco recuperarse De eso Así que vamos a venir Con el pelón de Krillin A ver qué es lo que Me tiene que enseñar Él ya me enseñó Una técnica Oh mira Él ya me enseñó Una técnica Y ahorita me puede enseñar El combo Orin Si suena feo Es un combo Con el que Le metes unos golpes Y cuando está tirado En el piso Te orinas encima de él En eso consiste el combo Yo sé Suena feo Pero le voy a decir Que me entrene Y que me lo enseñe A ver qué tal funciona Vean Ahí está Combo Orin No les miento Allí lo dice como tal Nivel total de entrenamiento Máximo No entiendo A qué se deba Eso que diga Novalde Nivel total de entrenamiento Máximo Si alguien me lo puede explicar En los comentarios ¿Qué tiene que ver eso? Por favor Cuando no está Al máximo Para yo entender Más o menos Esa situación Porque entiendo También que estos maestros Debía haber entrenado Con ellos Cuando era de un nivel Más bajo Ahorita soy de nivel Más alto Y pues a lo mejor Por eso ya me aparece Golpea Me gusta el combo Orin Me gusta Creo que esa técnica Me la voy a equipar Yo sé que mi personaje No está muy inclinado A el área de super golpes Pero Pero aún así Tiene bastante ¿Saben? Mira Combo Orin Aún así Aunque no está enfocado Al área de super golpes Tiene bastante de super golpes No mucho Pero si tiene Por ahorita Que por lo menos ahorita Que los personajes Son de bajo nivel Creo que si me convendría Equiparme Una que otra Habilidad especial De super golpes ¿Qué pasó pelón? ¿Ya te rendiste? ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué vine a hacer Una misión Con el pelón de Krilin? Porque ahora Freezer Ya quiere pelear Conmigo otra vez ¿Lo has hecho bien? Has usado El combo de Orin Ahora le cambió El nombre Ahora no es el combo Orin Ahora es el combo de Orin El combo de Orin ¿Cómo lo haría Un profesional? Claro No sabes la cantidad De pipí Que tengo almacenada Dentro de mí Te sorprendería Krilin Te sorprendería Bueno Una vez que ya Se la partimos Al pelón Vamos con Freezer A ver ahora Que es lo que me tiene preparado Hola Buenas noches Dodoria Buenas noches Navana Ya volví Primo Cooler Buenas noches ¿Por qué no te destransformas Hombre? Destransforma Te das miedo Así como estás Aparte No sé Te ves feo No deberías estar Transformado siempre Te ves mal La verdad Te ves mal Hola primo Freezer Aprendí a orinar En combate Espero que Que me sirva Para pelear contra ti Ay pero no me asigné La técnica Ni modo Llegas a tiempo Quiero que Unas a mi entrenamiento De hoy Bla 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 Pelea conmigo Pelea conmigo Como si quisieras Matarme Primo Yo siempre Peleo contigo Como si quisiera Matarte Esta es la cuarta Pelea que tengo Contra Freezer Técnicamente Es la cuarta No 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 ¿Cuál cuarta? Es la quinta vez Que lo mato Porque la primera Fue en el modo historia Cuando peleé contra él Ayudándole a Goku Así que técnicamente Esta sería la quinta vez Oh carajo Ya se Ya se puso perro El Freezer ¿Qué te pasa primo? Relájate Pepepe Míralo 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 A fuerzas Me la quiere partir El Freezer Uy Uy Ey Ey Tranquilo eh Ya no tienes resistencia Freezer La acabas de regar eh La acabas de regar Muy mal Muy mal tu primo No debiste hacer eso Un error Muy grande Que puedes cometer En combate Es Gastarte la resistencia Desde un principio Porque te mueres Así de fácil Un personaje sin ¿Qué? ¿Ven eso? Apareció con el Golden Freezer Esto es genial Ahora soy más fuerte que nunca Pero ¿Por qué aparece con el Golden Freezer ahí? ¿Por qué aparece con el Golden Freezer en la miniatura? Tú has contribuido a esta nueva forma A cambio Te daré mi bendición Oh No me digas que ya tengo el Golden Tus servicios deben continuar Te prometo que no serás maltratado Se va a transformar Se va a transformar No No se transformó Bueno y me dio 27 mil de experiencia 40 puntos de habilidad sin asignar Válgame Traje de héroe Fuerzas especiales G&U Acabo de conseguir un traje Épico Y ahora Freezer se ha transformado Esa miniatura de Golden Freezer significa Que el siguiente entrenamiento Es el definitivo Es el especial Es el tan esperado El tan esperado Golden Epsilon Yo sé que ya soy Golden Yo sé que ya soy Golden Pero lo que ustedes no saben Es que cuando me equipe la técnica Voy a ser Golden fase 2 Esa es la situación Esa fue una buena pelea Soy más fuerte que nunca Gracias a ti Creo que Esto amerita un nuevo nombre Sí De hoy en adelante Llámame Golden Freezer Te agradezco Sin ti no hubiese podido Sin ti no hubiese obtenido Tan profundo Y nuevo poder Me río así Porque luego dicen Que me río como Whis Cuando le hago Virus ama A ver este mono ¿Por qué tiene signo de interrogación? Aquí hay un signo de interrogación De este lado No tenemos Ah mira Cooler también se transformó ¿Qué pasó? Si Freezer dejara su ingenuidad Y se uniera a la galaxia Las cosas no estarían tan malas No sabía que tenía tanto potencial Honestamente me sorprende ¡Wow! Si me hizo caso ¿Se dieron cuenta? Es la primera vez Que alguien me hace caso En Dragon Ball Xenover Le dije a Cooler Que se destransformara Y se destransformó Igual y hasta se pasó de rosca Porque Se convirtió en robot Cosa que yo no le dije que hiciera Pero Por lo menos ya no se ve feo Y tenebroso Nabel ¿Tú qué tienes que hacer aquí? ¡Eh! ¿Qué hay? Eh Quiero decir Buenos días ¿No te importa que hable así? Normalmente lo hago Vaya Que alivio La verdad era un poco raro Ser tan formal contigo Pero mírate No dejas de subir En la clasificación Ahora eres Ahora eres el pez gordo aquí Bien por ti Mira Ya que te tengo aquí Tengo que pedirte A un Tengo que pedirte a un favor Si no es Si no es mucha molestia Verás Esto pasó hace mucho No tiene que saberlo Bueno Pues esto es lo que me dio Toma Échale un vistazo Tienes huevo Del tiempo Distorsionado 5 Tienes huevo Del tiempo Distorsionado Wow Wow Esto está para una guía Esta escena Esta escena En específico La voy a guardar Para una guía De Dragon Ball Xenoverse 2 De cómo conseguir estos huevos ¿Y qué clase de huevo es este? No me gusta Me da escalofríos Desde que lo tengo No ha tratado de eclosionar Ni nada raro ¿No? Pues ni que fuera Pokémon Hombre No vas a Eliminarme por esto ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Somos amigos! ¡Claro que lo harás! ¡Ah! Vamos Ya basta de tonterías Con este tipo Me dio un huevo Gran cosa Como si nadie me hubiera Regalado un huevo En mi vida No, de hecho no Jamás Nadie me había Regalado un huevo No me queda más Que ir con Freezer Esto lo voy a guardar Para una guía De cómo conseguir estos huevos Ya cuando los tenga todos Obviamente Voy a hacer la guía De cómo conseguir Todos los huevos De distorsión Ahorita por lo pronto Vamos a hablar Con Golden Freezer Que yo casi estoy seguro Que hoy es el día Este es el momento Tengo un regalo Para ti Por haberme ayudado A obtener este nuevo poder Debo eliminarte Por uno ¡Vamos! ¡Tómalo! Y otra vez Tengo que hablar con él ¿Sabes algo? Creo que deberías Trabajar para mí ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? No ¿Qué? ¿No te parece Trabajar para mí? Sí Eres un gran luchador Lo reconozco Pero no te hagas ideas Todavía te falta mucho Para poder decir verdaderamente Que eres mejor que yo Hasta entonces No olvides tu cargo Sí, está bien Perfecto No permitiré insubordinación Entre mis filas Así que espero Que cumplas tu palabra Si quieres quedar De una sola pieza ¿Y otra vez? ¿Y otra vez puedo hablar con él? ¿Pero qué carajos? Ok Ya regresé, primo Lo siento Es que fui a dar una vuelta A ver si no había más cosas Por ahí que se me estuvieran olvidando Pero ya estoy listo ¿Qué quieres? Es imprudente desafiarme Seguro que lo sabes ¿Prometes Prometes Que no sovacarme otra vez? ¿Prometes que no sovacarme otra vez? Que no socavarme Ok Es que estaba leyendo mal Perfecto No permitiré No permitiré insubordinación Entre mis filas Así que Espero que cumplas con tu palabra ¿Qué? Es imprudente desafiarme Seguro que quieres Que lo sabes ¿Prometes? Aquí tenemos una situación Hablo con Freezer Me pregunta algo Y si le digo que sí No pasa nada Simplemente se hace como un círculo vicioso Así que esta vez le voy a decir que no Dice ¿Prometes Que no Prometes que no socavarme otra vez? Le voy a decir que no ¿Qué? ¿No te apetece trabajar para mí? ¡No! Perfecto No permitiré insubordinación Entre mis filas Así que espero que cumplas tu palabra ¿Qué carajo? A ver Tengo que descifrar esto No ¿Qué? ¿No te parece trabajar para mí? Sí Eres un gran luchador Lo reconozco Pero no te hagas ideas Todavía te falta mucho Para poder decir verdaderamente Que eres mejor que yo Hasta entonces No olvides tu cargo No No dejes que se te vaya la cabeza Solo soy amable Porque se me antoja Esta es la última oportunidad Discúlpate ahora Y lo olvidaremos todo Eh... ¡Revelarse! ¡Me voy a revelar! ¡Revelate a Freezer! Sí Así es Si así es como lo quieres Com... Si así es como quieres comportarte Que así sea Ya verás personalmente ¿Por qué no te conviene desobedecerme? ¡Ja, ja! ¡Ya se enojó Freezer! Ya se enojó El señor Freezer ¿Dificultad? Tiene la dificultad máxima Voy a pelear contra Golden Freezer Uno de los personajes Que tiene la habilidad definitiva Que más odio En todo Dragon Ball Créanme que el rayo De la muerte del emperador Es una técnica que si te dio Prácticamente estás condenado ¡Uy! ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Luego, luego empieza con la... ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Ya vas a empezar con la violencia tan rápido Freezer? No me... ¡Salgas con esas tonterías eh! No me salgas con tus tonterías Freezer Que no me tienes de buen humor No me tienes para nada Contento Porque te crees superior a mí Eso es inaceptable primo Eso es inaceptable ¡Ya! ¡Se murió! Lo siento Freezer Lo siento Yo no quería Yo no quería Oh no, todavía le falta una barra de vida Pensé que eso era todo Pero no es así Pero esto sí es todo No, todavía no ¡Ya muérete! ¡Ja, ja! ¡Bravo! Te escogí para servirme He depositado bien mi confianza ¡Ja, ja, ja, ja! Te vencí Freezer Y eso que estabas transformado en Golden ¿Qué no se dio cuenta Que yo también estaba transformado en Golden? ¡Era obvio! Era lógico que le iba a partir el hocico De ahora en adelante yo te serviré Y tú debes dirigir el ejército de Freezer ¿Qué? Sin embargo, debo advertirte Obtendré un nuevo poder y recuperaré mi lugar ¡Wow! ¡Wow! Y subido a nivel otra vez ¡Qué buena onda! ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! Acabo de subir otra vez Acabo de derrotar a Freezer Por última vez, espero Porque ahora yo soy el líder De las fuerzas Supremas Armadas Intergalácticas De Freezer Ahora ya no es el ejército de Freezer Ahora es el ejército de Epsilon No Nunca pensé que vería el día En que perdiera ante alguien como tú ¿Tú realmente serás mucho más fuerte que yo? ¡Acepto la derrota! Ahora te pertenece mi título de emperador del universo Pero ya sabes lo que dicen Se cosecha lo que se siembra Volveré por mi trono algún día Tenlo por seguro ¿Y ya volvió por él? ¡Hola! Supongo que ya es hora de comenzar Ya eres bastante fuerte Pero seguro que sabes que hay formas de hacerte Todavía más poderoso ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Claro! Puedes lograr esta forma también De hecho Quiero que lo logres también Te considero casi mi igual Pero si vas a seguir Siéndolo Tendrás que alcanzar el mismo nivel De poder que yo De otro modo No se sentirá bien Quiero que luchemos al mismo nivel Como una misma raza Con la misma transformación Así que finalmente veremos Quién es el más fuerte Por eso Solo esta vez Te ayudaré a evolucionar Primero tendrás que encontrar El catalizador Que te ayudará a transformarte Yo intervendré al final Para ayudarte a lograrlo ¡Oh! ¿Eso significa que ya tengo la La habilidad? ¿Acaso? A ver ¿Habilidades? ¿Transformaciones? No No la tengo No me la dio No me la dio Dijo que primero tendré que encontrar El catalizador Que me va a servir Para no sé qué carajos Aquí está el robotsito Supongo que tengo que hablar Con él o algo Sigue apareciendo Un signo de interrogación Aquí Significa que todavía Lo tengo que buscar ¡Oh! Aquí está Cooler Y ahora Cooler Es el que tiene El signo de interrogación Vamos a hablar con el robotsito A ver qué tiene que decir Puedes volver a A jugar misiones Ya completadas ¡Oh! Son las mismas misiones De Freezer Para hacerlas en rango Z Todas supongo ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso significa que probablemente Para el siguiente Para el siguiente video Para el siguiente gameplay Ya vamos a tener el Golden Freezer Así que estén al pendiente Si este video Ya lo saben Consigue muchos likes Mañana mismo tendremos otro video De Dragon Ball Xenoverse 2 Así que Muchos likes Que son totalmente gratis No cuestan absolutamente nada Yo hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy No te olvides de dejar tu comentario En la parte de abajo Sígueme en las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y comparte los videos Con tus amigos Para que esta bonita Y hermosa comunidad Siga creciendo Más cada día Ya somos más de 200 mil suscriptores Gracias a todo el apoyo Que ustedes dan al canal Pero esperamos llegar algún día A ser todavía más Yo sé que aún faltan Muchos más habitantes Del planeta gamer Por llegar a este sitio Así que con su apoyo Lo hemos de lograr Como siempre Si no te has suscrito al canal Aquí a mi lado derecho Te dejo el botón Para que te suscribas Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que te podrían interesar Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Freezer! ¡Dame la transformación!